Eduardo es una persona de la tercera edad con una discapacidad visual, que tiene que cuidar de su esposa y sus dos nietas luego de que su hija fuera capturada bajo el régimen de excepción. Ya no, sin ninguna investigación, solo porque les decían, pues ellos solo vinieron a agarrar y a llevarla. Ahí está que me dejaron a mí y a mi esposa pues inmóvilmente, que ya no podemos hacer nada. Son 820 días que ella está detenida allá. Yo pues con ella no tengo ni nadie que puede comunicar con ella ni saber. Cuando yo puedo, le llevo cada dos meses. Si no, pues hasta más, porque como no tengo, hasta que consigo, me hacen la llurita, vea, para él. Le llevo. Bueno, la última vez que yo fui a la procuraduría, me dijeron, la que da información, que hasta el 2025 iban a empezar a hacer las audiencias de ellas, vea. Yo como le dije a la señora allí, porque mi hija, las otras dos muchachas que están también, no, ellas no son ninguna parte de eso de, de las pandillas ni nada de eso. Ellas no están tatuadas ni nunca han estado presas, vea. Lo que me dio la señora que sí, pues, que solo iban a dejar, solo las que tenían tatuajes alucinados a las pandillas. Pero ellas no tienen ningún tatuaje de eso. Pero fue la respuesta que me dio la señora y que, y que hasta el 2025 les iban a empezar a hacer las audiencias.